hola hola qué tal amigos soy tommy rey quiero enviar un saludo muy cariñoso para la radio candores musicales y reminiscencia de mi querido amigo carlitos trujillo a nombre de todos los integrantes de la sonora de tommy rey envío un saludo muy cariñoso para ustedes para todos sus auditores y que lo pasen muy bien en estas fiestas navideñas por supuesto que tengan altos regalitos ojalá no cierto y que el año 2020 sea mejor que este año que hemos tenido muchos problemas que se evite todo lo malo el año 2020 muchas felicidades queridos amigos les desea vuestro amigo musical tommy rey hasta siempre amigos chao